Y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Mis amigos, ya Pepe está preparado. La llamada loca hoy, 3 mil dólares. Vengo ahora con esto. Tres minutos y vengo con la llamada loca. Tiene que estar ahí. Podría ser usted quien llame. Todos los 787 y los 939. Si usted tiene 187 o tiene 939, tiene la oportunidad de que yo lo llame ahora. Si tiene la clave, me la dice. Se va a llevar 3 mil dólares. Pero ahora yo estoy preparado. Nos vamos con nuestra buena gente de Selectos. El carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Mira, pasa por Selectos y llévate todas esas meriendas nutritivas para los niños que regresan a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener a los chicos alimentados. Y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tiene la opción de hacer tu compra a través de Selectos. Easy Shop, tu carrito online que te lleva a la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos, Alex. Oye, más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% boricua. Yo tengo por aquí a la participante. Tengo por aquí a Miriam. Miriam, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué pueblo nos visita? De Manatí. De Manatí. ¿Con quién anda hoy? Con mis hijas y mis yernos. Perfecto. Mira, Miriam, usted ha visto el juego del carrito. Usted sabe que usted va a empujar ese carrito y tiene que llevarlo exactamente a esta marca de Puerto Rico. Gana ni más para allá ni más para acá. Empuja el carrito, dele para adelante y para atrás. Vamos a ver, Miriam. Está pesadito, ¿verdad? Tiene que llegar exactamente aquí, mire, en el mismo centro aquí, para que se lleve la compra para Manatí. ¿Está bien? Miriam, buena suerte. Selectos. A la una, a la cuenta de tres, Miriam. Llévate la compra. Miriam. Miriam. Llévate la compra para Manatí. Agente de Manatí, buena gente. Dale, ¿está bien? Dale, empújalo duro. Dale. Vamos, Miriam. Estamos listos. Está todo el mundo listo. Jayce está listo. Adolfo está listo. Kike está listo. Estamos todos listos. A la cuenta de tres, Miriam. Fuerte, Miriam. A la una. A las dos, Miriam. Y a las tres. Suéltalo fuerte, Miriam. Ahí va, Miriam. Vamos a ver. Va bien. Vamos a ver. Va bien. Va, viene por ahí. Viene por ahí. Va bien. Viene por ahí. Va bien. Viene por ahí. Viene por ahí. Y... ¡Sí! ¡Sí! Se llevó la compra de Selecto. Miriam, felicidades para Manatí. Muchas felicidades, mi amor. Qué bueno. Llegó el momento. Ay, 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 ay. Todo Puerto Rico. Todos los 787 y todos los 939. Aquí todo el mundo, inclusive del público que llegan hoy, van a poner un número donde quieran, del 0 al 9. Pueden poner, pueden repetir los números, pueden tener 3, 1, 2, 3, lo que sea, 5, 2, lo que sea. Yo voy a llamar. Si se sabe la clave que di ahorita, al principio del programa, le voy a dar 3,000 dólares. Vámonos, Pepe, vámonos. Vámonos. Buena suerte. Ay, ay, ay. Vámonos. Vamos allá. Pepe, coge a alguien del público que cojan por ahí, el que quiera. Es más de cualquiera de las escuelas. Un número al azar, donde ellos lo quieran poner. Que no se vea por ahí. Vamos arriba. Pepe, número de la escuela allá arriba. Vamos para allá. ¿Alguien que quiera poner un número ahí de las escuelas? ¿Quién? Estamos listos. Ahí va el número. Ay, 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 ay. 3,000 dólares, Alex. Ay, ay, ay. Hoy empiezo con los 9, 3, 9. Ok, perfecto. 3,000 dólares en juego La Llamada Loca. 9, 3, 9. Pendiente. Tiene que decir la clave rápido. Ay, 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 ay. Se fue. 9, 3, 9. ¡No! Ay. Vámonos con el 7, 8, 7. Ok. 7, 8, 7 es qué. Pero de que tenga tono, que este teléfono es nuevo. Chacho. Suerte que no compramos el que daba vueltas así. Que hay que darle la vuelta. Ah, chacho. El que deja tono es más caro. Vamos con 7, 8, 7. Vamos. Ahora ahí. 3,000 dólares. 7, 8, 7. Qué tensión en las casas. Ay, 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 ay. Buena suerte. Vamos allá. 7, 8, 7. Ahí va. Está sonando. Perfecto. Está sonando, Stephanie. 3,000 dólares. Ay. Ahí va. Está sonando. Ay, ay, ay. La clave es rápido. Está activo. Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Alex DJ de Puerto Rico, Gana. ¿Se sabe la clave de hoy? No. Buenas noches. No, no me la sé. ¿Cómo va a ser? Ay. Acabo de salir del trabajo, así que. Ay. Mira. ¿A qué pueblo llame? Yo soy de Yabucoa. Ay. Ay, Dios. Acabo de salir de Bayamón, así que no. Mira, mi amiga. No hay las claves. Pero nada, la saludo como quiera. La saludo como quiera. Estaba trabajando. Sí, acabo de salir. Ok. ¿Usted sabe la... Puerto Rico gana la llamada loca que estamos haciendo a un número al azar? Sí, lo he visto, lo he visto antes. Lo ha visto antes. Sí. Mi amiga, hoy yo tenía... No me tocó. Hoy yo tenía 3.000 dólares para usted. No eran para mí, pero el que le toque que se los disfrute. Seguro que sí. Buena suerte para la próxima. Agarre siempre que pueda la clave. ¿Está bien? Sí, sí. Saludos a la gente de Yabucoa. Saludos a la gente linda de Yabucoa. Gracias, gracias. Y... Y, amiga, yo quería que usted se llevara los 3.000 dólares. Hoy no pudo ser. Dios la bendiga. No pudo ser. Igual, igual ustedes. Dios la bendiga. Igual ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Ay, 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 ay. La señora tenía el teléfono. Es de Yabucoa. Alex, tú te imaginas. Adolfo. ¿Qué pasó? Por eso hay que anotar la clave. 3.000 dólares. Vamos, quiero regalarle esta planta. Estoy loco por regalar algo. Vamos a regalar la planta. Viene, vamos a regalar la planta. Jadie, vamos a regalar. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, mira, mira. Vamos a regalar la planta. Tengo 20 cajitas. ¿Qué le vamos a regalar, Jadie? Vamos a regalar esa batería para los apagones, que es perfecta para cualquier sitio, pero también para los apartamentos y los condominios que no te dejan usar una planta eléctrica. Pues esa es perfecta. 10 horas la puedes utilizar prendiendo la nevera y esa es la que vamos a regalar en el día de hoy. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene. Primera llamada. Hello, buenas noches. Si se la llevaran hoy. No, se va hoy. Se va hoy. Buenas noches. ¿Qué va, Mar? ¿Yomar? Sí. ¿Yomar, de qué pueblo es usted? De Bayamón. Mire, Yomar, usted vio lo que acaba de pasar, que la señora no sabía la clave, bendito. Y ve el programa, pero estaba trabajando, no se sabía la clave. Pero, Yomar, usted tiene la oportunidad de llevarse el inverter de la caja 1 a la 20. ¿Dónde está el logo de la planta PR.com? Mira, no sufra los apagones este 20-2022, que no se te dañe la compra y duerme tranquilo, J.D. Así mismito es. Esta es la batería, como te dije, chiquita, que te prende la nevera súper cómoda y la puedes conseguir en tu planta PR.com o llama ahora mismo para que te la lleven a tu casa. 787-251-3131. Yomar, ¿me estás viendo? Sí. Mira, Yomar, de la 1 a la 10, ninguna es. ¡Ay! Se va hoy. De la 11 a la 20. Ahí está para que te lleve la inverter. Se va. De la 11 a la 20, papi, no puedo hacer más nada. Y aquí vengo en otra reunión hoy. De la 11 a la 20. ¿Cuál, papá? La 14, más nada. Se va. La 14. Sí. ¿Estás seguro? Tiene que ser esa. Tiene que ser esa. Saludos a los ejemplos. Y esta es. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Yo lo quería regalar hoy. Era la 13. ¡Ahí! Abre la 13, Ivana. Era la 13. Yo voy a una pausa, vengo ya. Este es Puerto Rico, gana por poco. Por poco se va, pero hay más regalos, pendiente. Quédate ahí, vengo ahora con más. Esto es Puerto Rico, gana. ¡Estamos en vivo!